¡Suscríbete al canal! Y una taza de crotones de pan, que la verdad si quieren cambiar de crotones a otro tipo de elementos, pues digo adelante, puede ser hasta chícharos, si quieres ponerle chícharos. Bueno, ay esta receta es tan fácil de hacer, aquí ya tengo yo mi zanahoria que ya está hervida, me gusta hervir a este grado, o sea a que te puedas partir con los dedos. Cuando hago crema, si no voy a hacer crema jamás voy a hervir a este punto, ok, voy a repetir mi corte de los dedos, aquí está. Si yo corto así, ay mira hasta bailo, si yo corto así es que la verdura está demasiado cocida, es decir, no puedo consumir una verdura que esté tan cocida a cotidiano, ¿no? Todos los días, porque entonces pierde sus propiedades. Ahora, en el caso de la crema, pues está bien, porque la necesitas licuar, necesitas también una textura para no echar a perder la licuadora, por una parte. Y la otra es que el antioxidante tiene una cosa que a mí se me hace maravillosa, que a medida de que se calienta, se potencia. Entonces, por ejemplo, el licopeno te recomiendan comerlo caliente, porque el calor hace que el antioxidante se haga todavía más potente. En el caso de la zanahoria, pues ustedes pueden ver que está, que es naranja, ¿no? Pero pues hay diferentes colores en los antioxidantes. Normalmente, naranjas, amarillos, rojos, morados, todo eso quiere decir que te va a ayudar a rejuvenecer, que te va a ayudar a que tu cuerpo ataque los radicales libres. Entonces, ¿cómo es esto? Radical libre, ¿qué es eso? ¿No, gelo? Radical libre, les voy a platicar, cuando las células se duplican en nuestro cuerpo, para mantenernos sanos, se doblan en dos. Y siempre vienen en pares, porque se van doblando en dos. ¿Qué pasa? El radical libre llega y se une a una de esas dos células, la roba y la muta. Y así es como empiezan a nacer las enfermedades degenerativas, porque esta célula que está acá robada por el radical libre, ya se empieza a deformar. Y esta célula se queda sola, entonces espera un radical libre para que se pueda, pues, volver a duplicar. Y aquí lo importante del caso es tomar antioxidantes para que esta doblegación celular siempre sea pura, ¿no? Que no nos dejemos mutar por nada. Bueno, ahí les va. Vamos a poner aquí la zanahoria, recordando que la zanahoria tiene, pues, además de los antioxidantes, también muchísimo retinol. El retinol, como su nombre lo dice, ayuda a proteger la retina. Y también a la ceguera nocturna. Eso quiere decir que en la noche vas a ver como más clarito. No que te pongas estos lentes maravillosos que vamos a estar viendo a lo largo del programa, ¿eh? Pero sí ayuda a que mejore mucho tu vista, ¿no? Voy a agregar la crema, que a mí la crema me gusta agregarla, sobre todo cuando hay adultos mayores o niños muy chiquitos por aquello del calcio. Porque claro que es una fuente importantísima de calcio para su crecimiento, pero a mi edad... Ahí es cuando pueden decirle, ¡uh! A mi edad tan joven y así... No, a mi edad prefiero hacerlo con consomé. ¿Qué es lo que le está diciendo ahorita, Héctor? A mí me gustan las cremas con consomé porque se me hace que tienen más verdura y menos grasa saturada, que obviamente son, pues, son grasas, las grasas saturadas son productos animales, ¿no? De los productos animales. Que hay de animales animales y así, ¿ah, verdad? No, pero es mejor siempre... Si lo puedes hacer con consomé, con consomé, sobre todo si estás a dieta, en vez de echarle crema y leche, nada más echarle consomé un poquito menos para que quede más pastosito, ¿no? También le vamos a poner un poquito de agua. Le vamos a agregar la cebollita. La... ¡uy! Splash. Y la vamos a licuar a que quede incorporada. Ahora, ¿qué pasa con esto? Bueno, el hecho de hacer esta crema de zanahoria a ti te ayuda, ahorita ya puedes hacer crema de lo que quieras. Ya te aprendiste los pasos básicos. Ok. Mamita en casa, ¿cómo se hace una crema? Es muy fácil. Ahí te va el tip. Son tres pasos básicos. Una, vas a hervir la verdura de tu preferencia a que quede bastante suavecita. Dos, a eso le vas a agregar o crema o leche o consomé. Le vas a echar una pieza de cebollita, sal, pimienta, lo vas a licuar. Y cuatro, digo, número tres, yo así, ya estoy como mi hija. Ocho. Ah, ¿verdad? Y cuatro, digo, otra vez. Y tres, el último paso es que la pones a hervir. Ahora, si la quieres hervida, porque si esto es de aguacate, si tú fuera una crema de aguacate, pues no la puedes calentar porque se oxida y se puede tomar cruda. Esta también ya se podría tomar cruda. Mmm, huele bien. ¿Aquí era caliente o fría? Caliente, ok, ya votaron por caliente. Ahí te va caliente. Y esto obviamente va a potenciar muchísimo el antioxidante, que es lo que les mencionaba. Y ahora que hago que hagan una observancia. Si se acercan un poquito van a ver una línea amarilla que pareciera grasa. No es grasa, lo mismo pasa con el jitomate. Ese es justamente el licópeno que quieres tomar. Y así como última noticia, empiezan a encontrar sal y pimienta, ¿eh? Empiezan a encontrar en ciertas verduras omega 3. Y esto reciente tiene, en febrero que salió el descubrimiento, que parece ser que muchas verduras y muchas frutas tienen omega 3. Entonces podría ser también el aceitito del omega. Pero bueno, esto, ahora. Esto hay que hervirlo, nada más que estamos hablando de una crema. Entonces, si alguna vez han cocinado, sabrán que la crema cuando hierve, ¡oh my God! Sale por todas partes, se desborda, es un rollo. Entonces, mi tip, señorita en casa, es que simplemente mete una cuchara de palo adentro de la sopa para que esto evite que se esparrame por todas partes.